Vamos nosotros en este momento, conectamos con Arismendi la antigua desde el centro de aislamiento de Guisa. Vamos a ver cómo están los pacientes allá, cuál es la situación. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es a mis espaldas el centro de aislamiento Guisa, el cual ha servido como centro de acopio desde la llegada a esta provincia duarte de la pandemia del COVID-19. Y nosotros dándole seguimiento minuto a minuto a la evolución de la pandemia en esta provincia duarte. Destacar que acá en este centro de aislamiento Guisa, una persona falleció recientemente a causa del COVID-19. La información que tenemos extraoficial hasta el momento es que ocho personas se encuentran en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Los seis de estos se encuentran en la unidad intermedia. También destacar, señores, que tenemos una disponibilidad de siete camas ya solo en este centro de aislamiento de Guisa, el cual repetimos, hace varias horas ya se reporta el fallecimiento de una persona acá en este centro de aislamiento de Guisa. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido el detalle de la evolución de esta enfermedad acostumbrado debido al fin de semana. Y se espera ya que en las próximas horas el director provincial de salud esté ofreciendo estos detalles en todo lo concerniente a esta pandemia del COVID-19 en la provincia duarte. Y por supuesto nosotros estaremos siempre a la expectativa con el fin de mantenerlo bien informado. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.